El Señor 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 Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos El Señor 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 ¡El Señor recuerda siempre su alianza! Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. ¡El Señor recuerda siempre su alianza! Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obra, dándole la heredad de los gentiles. ¡El Señor recuerda siempre su alianza! En el cielo todos cantan ¡Aleluya! Yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan ¡Aleluya! Yo también quiero cantar. ¡Aleluya! Yo también quiero cantar. ¡Aleluya! Yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Si echa a los demonios es por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo el reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen, que yo echo a los demonios con el poder de Belsebú. Y si yo echo a los demonios con el poder de Belsebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero si yo he hecho a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es un evangelio un poco fuerte, el de hoy, ¿verdad? En el sentido de una experiencia difícil para Jesús. Porque en él, en su misma persona, se manifestaba la llegada del reino, del reino de Dios. Y esa llegada, los signos de la llegada del reino de Dios, era que se proclamaba la palabra a los pobres, a los cautivos, ¿verdad? A los pecadores, que era una salvación abierta para todo el mundo y que era una palabra de esperanza. Se le devolvía la salud a los enfermos y la liberación a los endemoniados. Endemoniados que no es solamente pensar rápido en el demonio de los cuernos y el rabo y toda esta cuestión de película, sino también en el demonio que es la división, que es la ira, que es el rencor, que es el odio, que es la muerte, ¿verdad? Del alma, de lo más profundo de nuestro ser. Y cómo Jesucristo, en su misma persona, en su predicación, en su forma de vida, llegaba al reino, llegaba al dedo de Dios, como bien él dice, pero aquel pueblo no fue capaz de reconocerlo, ¿verdad? Estaban encerrados en sus conceptos, en sus ideas, y no eran capaces de reconocer el reino. Y es tremendo lo que llegan a decir, ¿verdad? Al principio. Dice que habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa a los demonios es por arte de Belseú, el príncipe de los demonios. O sea, en otras palabras, le están diciendo demonio a Jesús, ¿verdad? Le están diciendo que viene de parte de Satanás. Y Satanás, el demonio, es el que divide, ¿verdad? Es el que divide, es el que destruye. Es el padre de la mentira. Y es terrible, por eso Jesús le dice, todo el reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Ustedes dicen que yo he hecho a los demonios con el poder de Belseú. Y si yo he hecho a los demonios con el poder de Belseú, sus hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. O sea, Jesucristo les dice, ningún reino dividido puede persistir, ¿verdad? Nosotros de reino no conocemos mucho sobre aquí en España o a Inglaterra, donde todavía hay monarquía. Pero vamos, cuando lo ponemos a nosotros, ningún gobierno dividido puede persistir. Y yo creo que eso lo entendemos bastante bien. Y más nosotros, en Puerto Rico. Pero si lo llevamos al corazón, que es donde Jesucristo va sobre todas las cosas, primero, la capacidad de juicio de aquel pueblo. La capacidad de aquellas lenguas de acusar a Jesús de ser parte de la dimensión, de ser parte del demonio. Y yo lo que primero me pregunto ante este texto y me hago examen es cómo yo estoy orando. O sea, cómo yo utilizo mi lengua. A veces hacemos rápidos juicios, hacemos comentarios, sacamos conclusiones sin tener todos los hechos, sin conocer el corazón de las personas, sin conocer lo que está sucediendo en la historia de esa persona, en la mente de esa persona, en la historia familiar, personal. ¿Qué ha estado pasando? No sabemos. Entonces, comenzamos en el cuchicheo, empezamos a hablar por aquí y tiramos una semillita de odio, de rencor, de chisme por aquí y otra por allá y otra por allá y vamos creando división. Y esa es la obra de Satanás, esa es la obra del demonio. Es que va tirando división, va tirando comentarios, va poniendo cascaritas de guinea a ver quién resbaga. Y eso es triste, y eso es triste porque ese es el trabajo de Satanás. Es el trabajo del demonio, es dividir. Y a veces pasa en la familia, sobre todo, pasa en el trabajo, pasa en la vecindad, en la comunidad, en el barrio y pasa también, lamentablemente, en la iglesia. Que debería ser el reino de Dios, se convierte en el reino de Satanás. Y a veces los peores son los de adentro. Los que deberían de recostar el pecho sobre Jesús, terminan mojando el pan para que entre el demonio a su corazón. Porque no somos capaces de decir las cosas como son. Es fuerte, pensé que el Evangelio es fuerte, porque nos lleva a reflexionar, a ir al corazón. Y Jesús lo dice bien fuerte al final también. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desbarrama. A veces tenemos esta imagen de Jesús, ¿verdad? Un poco desfigurada. Como que todo se vale. Bueno, pues no. Como en toda la vida. O sea, si yo me caso, pues, me caso con esa mujer, me caso con ese hombre, ¿verdad? No me caso con 20 más. No todo se vale. Como todo, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales. Y hoy eso nos dice, pues el que no está conmigo, está contra mí. Y yo me hago examen. O sea, yo como cristiano, ¿verdad? A cada uno de nosotros como cristianos, como cristianas. Somos agentes de unidad. O sea, buscamos a unir en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Buscamos a vivir el signo de la unidad en el amor. Que unidad no significa que todo el mundo piense igual. Ni que todo el mundo sea igual. Somos distintos y gracias a Dios por eso. Porque si no, sería bien aburrida la vida. Todos tenemos gustos distintos, historias distintas, personalidades distintas. Pero, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a vivir unidos? El amor. El amor. La fe, que nos va a decir Pablo en la primera lectura. Porque el que no está conmigo, está contra mí. Hay algo que hoy en día, lamentablemente, ¿verdad? Y lo tengo que decir porque siempre he estado en el corazón del hombre. Porque en el fondo, no son las instituciones, no son los sistemas. Y a veces se nos olvida que todo eso se compone de seres humanos, como tú y como yo, débiles y pecadores. Donde se mete la dimisión, se mete, ¿verdad?, el enemigo y nos lleva entonces a cometer lo que está mal. Pero, uno que está, pues, en las redes sociales, en el día a día, a veces tenemos la mentalidad de que en la fe cristiana, pues, yo escojo esto, yo escojo esto, pero, ¿y esto y esto? Pues, no. Pues, no es así. O lo coges todo, o no lo coges. Es difícil, es difícil, es difícil porque, pues, es un poquito radical, pero es que en el Evangelio, en el seguimiento de Jesucristo, hay unos radicales, hay unos radicales, y a esa palabra le tenemos miedo, como si fueran cosas malas. No. Cuando uno escoge a la esposa por la esposa, eso es una manera radical, porque le escoges a ella o a él para toda la vida. rechazas, renuncias a todas las demás, a todos los demás por esa persona. Es como con los hijos, ¿verdad? Con otras relaciones, con otras realidades de la vida. Pues, con la fe es igual. Entonces, Jesús dice, el que está, el que no está conmigo, está en contra de mí. Y a veces es lamentable que uno ve como, como cristianos, o personas que dicen ser cristianos o cristianas, pues, tú lo ves, por ejemplo, en las redes sociales y lo menos que parecen es ser cristiano o ser cristiana por las cosas que publican, por cómo hablan. Entonces, tenemos como una doble vida. Una vida en el trabajo, una vida en la familia, otra en las redes sociales y otra en la iglesia. Así es que, bueno, entonces nosotros como cristianos, tú y yo, estamos llamados a tener una misma cara siempre, a ser iguales, así débil, débil, como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero ciertamente siguiendo a Jesucristo, ciertamente, con la mirada y con la esperanza, pues, teniendo, para que, como dice Pablo, ¿verdad?, podamos vivir en la fe. Dice Pablo, que en base a la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. si tú y yo realmente decimos creer, decimos seguir a Jesucristo, pues, pedirle al Espíritu Santo el seguirlo con todo el corazón, no con un pedacito, no con la mitad, ¿verdad?, no con esto sí, esto no, sino seguirlo con el corazón entero, como cuando yo se lo entrego a una persona, se lo doy entero, ¿verdad?, no le doy una migaja, se lo doy entero, vamos a pedir al Espíritu Santo que podamos abrir el corazón, que podamos entregarlo al Señor para ser cristianos, cristianas, agentes de unidad en el amor, no de división, que así sea. Amén. No confíes en nadie, nadie más, que en Él, no confíes en nadie, nadie más, que en Él, no confíes en nadie, nadie más, no confíes en nadie, nadie más, no confíes en nadie, nadie más, que en Él, porque sólo Él te puede dar la paz, porque sólo Él te puede dar la paz, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él te puede dar la paz, porque sólo Él te puede dar la paz, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él te puede salvar, porque sólo Él te puede guiar, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él y sólo Él, porque sólo Él te puede dedicar. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que Señor reciba a los hermanos este sacrificio, para la ansia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por Ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de Tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, Tú inspiras en nosotros que te demos gracias. Para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, santo, santo, santo es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándome gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz a tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la fe, como bien dice también Pablo, lo que nos une, pero sobre todo es el amor, el amor de un Dios que es Padre y que nos hace familia en Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, venga a nosotros reído, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, que siempre se estimó. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que debes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu recirco, compartamos un signo de paz. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy de una gente que se embraza pero una palabra tuya Señor, no soy de una gente que se embraza el cuerpo de Cristo Amén 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 Gracias. 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 ¡Qué inapreciable es tu misericordia, Señor! Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro, Señor. En estos días les decía que en esta semana estaba tomando retiro, estaba haciendo su retiro en preparación para recibir el sacramento del orden, en el grado del sacerdocio, del presbiteral, el diácono transitorio Jonathan Villegas, que es de la parroquia Inmaculada Corazón de María de Patillas, de la diócesis de Cabas. Y Padre Carlos ha estado predicándole el retiro, haciendo ese recurso, ese instrumento de Dios, para encomendarlo a la Virgen, a Jonathan. Ya el sábado 17 será su ordenación, para que abra su corazón a esa gracia, para que sea fiel a esa misión que Jesucristo, buen pastor, le va a encomendar. Pero también me gustaría que encomendemos a la Virgen la situación de nuestro país, ¿verdad? Para que ponga paz, para que interceda, para que haya paz en los corazones de las personas, para que los asesinatos, ¿verdad? Y todo esto que estamos viendo, pues disminuye, ¿verdad? Y ponga en nosotros los sentimientos del mismo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Monserrate, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, óyeme, mi vida ya es un grito en la noche. Madre, llame en la noche de mi juventud. Madre, calla bien, impedínos que anfeche a mi vida. Madre, calla en la noche de amor y de fe.